Un celaje, un poco brumoso, mero gris, pero sabemos que la energía, la sonrisa, la iluminación está dentro de nosotros. Por favor, irradiemos cariño. Ya estamos a un día del día del cariño y la amistad, así es que podemos empezar desde hoy a vivir en paz, a poder irradiar una sonrisa muy grande a todas aquellas personas, inclusive quizá aquellas que podrían cortar nuestro paso en el tránsito de hoy viernes, porque eso también hay que tomarlo en cuenta, que es viernes y es quincena. 6.45 minutos en este viernes 13 de febrero, esto es Viva la Mañana, gracias por estar aquí junto a nosotros. Son imágenes en vivo que compartimos con todos ustedes y a continuación también para las personas que ya deben salir de casita rápidamente, repasamos las noticias más destacadas. El Ministerio de la Defensa confirmó la existencia de la narcopista que Canal Guatevisión difundió en exclusiva y que le mostramos existe en el norte de Petén. Las autoridades confirman esta existencia y esperan poder inhabilitarla en este 2015. Colonias que colindan con el anillo periférico continúan sufriendo de la falta de transporte debido al paro de buses de la Ruta 203, esto a raíz de los constantes abusos, ataques y extorsiones. La Municipalidad Capitalina ha colocado tres unidades del servicio del Transmetro para apoyar. Respecto a la situación que vivieron los estudiantes universitarios tras el supuesto rito de iniciación para pertenecer a la Asociación de Estudiantes Universitarios, el presidente de esa entidad aceptó que la actividad se realizó en la sede de esa asociación y fue para supuestamente integrar el Honorable Comité de Huelga de Dolores. Los linchamientos son producto de la ingobernabilidad que existe en el país, según el Grupo de Apoyo Mutuo, y está reportando que en siete años se han producido más de 1.284 en territorio guatemalteco, una cifra que preocupa. Para la Procuraduría de los Derechos Humanos, nueva disposición de imposible incremento al precio de las colegiaturas afecta a las familias guatemaltecas. La Asociación de Colegios Privados opina que es decisión de los padres inscribir a los hijos o no en un centro educativo privado. Durante la cobertura del incendio ocurrido ayer en el edificio de Correos, en la zona 1, un reportero de un noticiero radial y dos bomberos voluntarios fueron agredidos por agentes de la Policía Municipal de Tránsito que evitaban que se documentara el trabajo bomberil. Los tres agredidos fueron trasladados a un centro asistencial con golpes en el rostro. El vocero de la comuna capitalina, Carlos Sandoval, justificó la acción de los agentes de tránsito explicando que solo intentaban evacuar el lugar, el incendio que ayer se registraba a la par del edificio de Correos. La Organización de los Estados Americanos declaró a la Marimba de Guatemala como Patrimonio Cultural de las Américas esto en un acto llevado a cabo en Washington, Estados Unidos. El ministro de Cultura y Deportes, Dwight Pesarozzi, fue quien recibió el reconocimiento otorgado el cual fue entregado por el secretario general de la OAM, José Miguel Insulza. Se esperan actividades culturales debido a este reconocimiento. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció el desmantelamiento de un atentado golpista por parte de un grupo de oficiales de la aviación militar que ya fueron detenidos. Según el relato del mandatario, el plan consistía en ardillar un avión tucano y atacar al Palacio Presidencial de Miraflores, el lugar donde el mandatario participaría de algunas de estas manifestaciones que se realizaron en la jornada. Ahí están las noticias más destacadas para que usted conoce lo que está pasando en nuestra Guatemala y el mundo también. A conocer el panorama de las calles, nos vamos a conocer las cámaras de Metra, lo que nos están mostrando desde muy tempranito, la quinta avenida y la quinta calle de la zona 6. Así se presenta el tránsito esta mañana. Sí, está congestionado y recuerde lo que le hemos estado diciendo. Hay precaución en las calles, hay que tomarla porque hoy es viernes, es quincena. Así es que salga con más paciencia, por favor. La Plaza de España de la zona 9, ahí está ese panorama fluido por ahora. Seguimos entonces este recorrido, zona 6 con 48 minutos. Nos vamos a observar lo que nos trae también la cámara que está ubicado en otro punto de nuestra ciudad. Si la podemos conocer, le vamos a dar a ver esta situación. Ahí está, vista hermosa, en la zona 15, la escena que están viviendo los conductores. Ahí la puede observar. Y también en la sexta avenida y la 24 calle de la zona 4, vemos que ya empiezan a circular los buses escolares. Esta mañana muchos de ellos en las calles también, bueno, participando y siendo parte del congestionamiento que nosotros vemos todas las mañanas. Vamos entonces a pasar a conocer otra información del tránsito. Son fotografías que nos llevan a través de las redes sociales y que nosotros estamos monitoreando. Ahí lo está viendo. Accidente grave de furgón y vehículo. Se encuentra el camión atravesado frente a la salida Fontana. En el kilómetro 25, carretera El Salvador, no se reportan heridos. Pero, bueno, esto podría empezar a provocar ya más congestionamiento en carretera El Salvador. El tránsito lento, el inicio de la cuesta Villalobos, salga con mucha anticipación. PNC Tránsito nos dice, inician operativos a buses en las rutas principales de ingreso a la ciudad. Tránsito PNC supervisa el equipamiento básico. Tránsito GT habilitan carril reversible sobre Boulevard El Frutal. Desplazamiento lento, dicen, del tránsito hacia Ciudad Real y la avenida Petapa. Luis Martínez, ruta de transporte 3, presta sus servicios de manera irregular. Hay pocas unidades circulando. Es algo que ya le veníamos anunciando y hablando. Esto debido a que pilotos exigen más seguridad. PNC Guatemala, adolescente de 16 años, le dispara piloto de bus en Quetzaltenango por falta de pago de extorsión. El menor ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional Civil. Ahí tenemos en pantalla nuestro Twitter para que usted también pueda compartir con nosotros sus fotografías del tránsito. sea también nuestro reportero del tránsito. Nosotros queremos ver qué está ocurriendo en su área. También colocamos en pantalla imágenes de la calzada Roosevelt cuando son a 6.50. A esta hora congestionado, sí sabe que es una de esas arterias muy utilizadas por los guatemaltecos. Y se la ponemos en pantalla para que pueda observar. También Alejandro monitoreando las calles a través de la comunidad de Waze. Lo que está diciendo ese mapa, los colores que nos presenta esta mañana. Nos vamos con Alejandro para que nos canteale. Cambia el panorama completamente una hora después, Mariana. Muchísimas gracias. Vamos a ubicarnos en la Roosevelt color corinto. Recuerden que es el color más fuerte y el color que más congestionamiento indica a través de los gráficos de Waze. La velocidad máxima que se alcanza sobre la ruta en sentido oriente es 13 kilómetros por hora. Periférico lo tenemos también en nuestra pantalla en sentido sur. La máxima es 23 kilómetros por hora en dirección, por ejemplo, a la Universidad de San Carlos de Guatemala o a la calzada Raúl Aguilar Batres. Aquí tenemos Mateo Flores que no presenta en este momento ninguna actualización de informe, pero seguramente hay congestionamiento en este punto. Al igual que en calzada San Juan. Aquí es donde tenemos 11 kilómetros por hora como velocidad máxima. Vamos a ver lo que sucede con Periférico, pero más hacia arriba, hacia el norte específicamente, para ver lo que pasa, por ejemplo, con el Boulevard El Naranjo, que también presenta actualización informativa a esta hora y nos muestra los siguientes datos. 16 kilómetros por hora hacia el norte. Aquí está el Boulevard El Naranjo. 8 kilómetros por hora la máxima que alcanzan los automovilistas que provienen de Misco, que quieren llegar hacia el Periférico e incorporarse y alcanzar la zona 1. 3 kilómetros por hora inmediaciones del puente. 8 al llegar al cruce con Periférico. Ahí está la Colonia Martínez de Lejarza como punto de referencia. Revisamos lo que sucede con la Ruta al Atlántico, ya que estamos en esa ruta precisamente. Las 18 y 17. Y ahí está lo que sucede con el tránsito vehicular. Vamos a acercarnos un poco más. Hay mediaciones de Calle Martí, zona 6 también. Vemos lo que pasa con las máximas que se alcanzan en este punto. 12 kilómetros por hora sobre la Simeón Cañas. Pero vemos el descenso hacia la Calzada de La Paz. Con 21 kilómetros por hora en Cuarta Calle Final como punto de referencia. Como les digo, zona 18, zona 17, zona 6. En este punto zona 2 y zona 1 también. Realizamos un poco mejor lo que pasa con la Calzada de La Paz y Boulevard Lourdes. Santa Rosita en zona 16. No hay mayores actualizaciones. 18 kilómetros por hora a la altura de este boulevard que nos lleva también a la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Vemos lo que sucede con el Catenangos y en el carretero de El Salvador a esta hora. Ahí lo tenemos. Esta gráfica. Ahí está. 9 kilómetros por hora. La gente que viene de San José Pinula y se incorpora a la CA1 Oriente. Y si me acerco todavía más, hay más detalles. Carretera Mujbal también está presentando cierta complicación vehicular. Sobre todo a la altura del Prado con 9 kilómetros por hora a esta hora. Miren lo que sucede a la altura de las luces. Montebello y San Rafael. Máxima de 25 kilómetros por hora. Valtan 7 para las 7 otra vez. Seguimos. Gracias Ale por estar monitoreando la situación del tránsito en nuestra ciudad. Muchos de ustedes están pendientes de ello y por eso es que repasamos todas las mañanas las cámaras, también las fotografías a través de las redes sociales y claro Waze que siempre nos está reportando. Tenemos que seguir con más esta mañana monitoreando las calles. Alberto Cardona también conociendo y dándonos a conocer, perdón, vaga la redundancia, lo que está ocurriendo en las calles. Sí, los sucesos del día. Nos vamos con Alberto. Alberto, buenos días. Cuéntanos qué es lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Gracias compañeros, nuevamente muy buenos días. Me encuentro localizado en la calzada San Juan, donde a esta hora del día se registra un verdadero congestionamiento vehicular en distintos puntos de la calzada San Juan. Esto debido a que trabajadores de la municipalidad capitalina pues se están entregando algún tipo de regalo, un chocolate con una leyenda que dice alcalde Otto Pérez Molina, les desea feliz día del cariño. Bueno, estos chocolates se los están entregando pues a los pilotos del servicio urbano y pilotos de vehículos particulares, lo que ha generado a esta hora del día, como repito, un verdadero congestionamiento vehicular. Estos chocolates están siendo entregados por los propios trabajadores de la municipalidad capitalina, lo que ha generado para muchos pilotos pues que circulan a esta hora del día la molestia, ya que los agentes de la policía municipal de Misco, pues ellos están dando más tiempo del debido para que se movilicen los pilotos, no están utilizando el servicio del semáforo. Estos son parte de los chocolates que están entregando, como ustedes pueden ver, con la figura del alcalde capitalino, les hemos consultado a algunos de los representantes de la municipalidad de Misco, que si esto es parte de la propaganda o propaganda anticipada para la reelección del alcalde Otto Pérez Leal, pero nos han indicado que es negativo, que esta es una entrega por las festividades del Día del Cariño. ¿Molestia ha generado esta entrega por el tráfico vehicular que se está registrando a esta hora del día en las principales arterias de la calzada San Juan? Con estas imágenes del tráfico, nosotros regresamos nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Gracias Alberto por estar monitoreando esta situación, ya lo dimos a conocer aquí en Viva la Mañana, la entrega de chocolates por parte de la municipalidad de Misco, utilizando a los agentes de tránsito, que sí deberían estar en sus funciones completamente para poder ayudar a los conductores que se dirigen hacia sus labores. Bueno, ellos realizando este otro trabajo, que es repartir chocolates que llevan entonces la cara del alcalde de Misco, que por cierto, bueno, sabemos también a quién está relacionado y estas campañas que también se le están ya viendo anticipadamente para esta reelección que está buscando en Misco. Vamos a tratar de contactar a las autoridades respecto a esto. Seguimos con más información esta mañana. Vemos Prensa Libre entonces. Vemos entonces carencia de presupuesto, ensombrece elecciones, finanzas aún evalúa solicitud. TSE necesita 228 millones más. Actualidad adjudicada compra de mochilas, contrato por 74 millones de quetzales es otorgado a una sola firma y agresión. Durante bautizo, estudiante de veterinaria de la USAC amenazan con machetes a periodistas que reportaban los vejámenes contra inscritos de primer ingreso. Nos vamos al interior de prensa. ¿Qué está ocurriendo? Vemos entonces. Sancionarán bautizos en la USAC. PDH pide erradicar práctica. Asociación de Estudiantes Universitarios no se hace responsable. Nosotros ya le estábamos informando desde muy temprano esta mañana. El director de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Carlos Salvador Cerezo, advirtió ayer en conferencia de prensa que los estudiantes de esa casa de estudios que participen en bautizos serán sancionados. Vemos más información esta mañana. Otro reporte es el 80% de víctimas pide cerrar casos penales. Mujeres denuncian, pero luego desisten. Agraviadas por violencia intrafamiliar señalan haber exagerado. En cifras, ahí vemos la infografía. El año pasado ingresaron al organismo judicial 3.630 nuevos procesos por violencia contra la mujer. Esta mañana se lleva a cabo el billón de pie. Hago un paréntesis para recordarle que sí, están de pie, están bailando para frenar la violencia en contra de la mujer. Empiezan a las 9 de la mañana en el Ministerio Público, más bien dicho, ahí de pie en contra de la violencia. Y seguimos nosotros. Sentencia a autores de matanza en Petén. Las penas van de 233 a 250 años de cárcel. También fueron condenados un civil por conspiración y un policía. Ahí está Edwin Morales Castañeda, recibe 250 años y 4 meses, 233 años y 4 meses, Axel Cardona, 233 años y 4 meses, Wilber Alvarado. También vemos ahí en otros hechos que nos relata Prensa Libre. Bueno, seguimos ya con más noticias. Las imágenes que mostraremos a continuación son impactantes. Ocurrieron en la pasada edición número 54 de la Caravana del Zorro que se realizó el pasado sábado con un recorrido entre Guatemala y Esquipulas en Chiquimula. Vamos a ver lo que ocurría.